Va, este, yo vi la primera que vi, bueno, vi muchas, pero la primera que vi se llama My Octopus T-shirt, que es un documental, que no sé si ya lo viste. Ah, Mi Maestro el Pulpo. Mi Maestro el Pulpo. Está muy bonito, muy bien grabado. Este, o sea, por algo está nominado, la neta, porque la fotografía, la dirección, que se ve que la hizo este vato, o sea, él solito lo hizo el documental. Se nota que tal vez tuvo otras, otros dos camarógrafos por ahí. No, no, no es animado, es este, es un documental de live action. Ok. Es esta. My Octopus T-shirt se llama. Este, habla sobre la pulpo, básicamente, o sea, este chavo, este, bueno, ya no es un chavo, es un señor, este, era documentalista y cuenta que él estuvo en África haciendo documentales sobre una tribu y de cómo cazaban y cosas así, y que pues ya estaba como cansadón y así. Y llegó a una, a su casa, que estaba en la playa, y que todos los días, él entró a nadar, o sea, tomó como rutina entrar a nadar al mar, y que llegó a un punto en el que ya no había como oleaje, y podías, este, bucear sin problema. Entonces, encontró a este pulpo, que al principio, obviamente, no le tenía confianza, ¿no? O sea, que lo encuentra y el pulpo huye de él, se esconde, este, pero él se puso la propuesta de visitarlo todos los días, este, a ese mismo pulpo, o sea, todos los días lo empezó a visitar y así, todos los días, todos los días. Entonces, y hasta el punto de que el pulpo le da confianza y se hace su amigo, ¿no? Y cuenta su vida. Por ejemplo, hay un buen de datos de pulpos, o sea, obviamente, como que juntan la historia de esto con, pues, eh, información biológica de los pulpos y información natural, ¿no? De todo el arrecife, en este sentido, y cómo funciona, ¿no? Este, dicen que nada más viven menos de, casi menos de un año, un poquito más de un año, la mayoría de los pulpos. Este, y que, por ejemplo, pueden regenerar, sus, 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 sus tentáculos sin problema, pueden, o sea, son muy inteligentes, cómo se clamuflajean, está muy cabrón, las escenas están muy, muy bonitas, o sea, neta, que está muy bien grabada, la dirigió este James Reed y Pipa Ehrlich, James Reed justamente es el, el que sale, o sea, el, el, el personaje, el que sale aquí, el que se ve ahí en la imagen, básicamente, este, este, sale también por ahí su hijo, en algún punto sale su actor, sale otro que se llama Tom Foster, este, este, está nominado al premio Oscar a mejor documental, es, eh, una producción de Netflix, este, este, y, pues es que habla sobre la vida natural y sobre cómo no influir entre la naturaleza y la, y, y el ser humano, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una escena que sin spoiler a nadie, o sea, el, el, eh, los tiburones empiezan a cazar al pulpo, ¿no? Porque había tiburones por ahí, tiburones, este, sí, de los chiquitos, entonces, eh, empiezan a cazarlo y él dice, no, yo, yo quería ayudarlo, o sea, yo quería estar ahí y, y, y espantar a los tiburones, pero, eh, se me hace ilógico y de mal, y, 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 no correcto, o, bueno, no, eh, ajá, no correcto para un naturalista o para un documentalista influir en el proceso natural, ¿no? De la vida. Entonces, está muy cabrona, la verdad, está un poquito triste el documental, ya terminándolo, sí, está un poquito triste, se nota el amor que le tenía este chavo a, al pulpo, porque él dice, yo siempre fui muy apático, no me gustaban las más cautas, yo, no, no sentía mucho pomo por las personas, pero este pulpo vino a cambiarme y así, y se nota, o sea, su, está la combinación de las imágenes en el mar y la combinación de él en una entrevista sentado, y cuando está en la entrevista al final, casi en el tercer acto, a su madre, su cara, cambia, pero drásticamente, o sea, sí, es como de, no mames, ya cuando está contando toda la historia, ¿no?, de cómo ya está envejeciendo el pulpo y cosas así, cambia, pero cabrón, o sea, sí, es como de, no mames, y es curioso porque es un pulpo, güey, o sea. Dijiste que quería espantar a los tiburones como si el vato pudiera estar a los tiburones. Ah, sí podía, güey, porque son tiburones, este, o sea, no son tiburonzotes, se podría decir, son, son una especie de tiburones que no, no es tan grande, o sea, es como una cosa así de tiburón. Entonces, relativamente sí podía, o sea, un ser humano es mucho más grande y el tiburón obviamente te va a tener miedo porque no cazan en manada. Entonces, sí, sí hubiera podido espantar, ¿no?, a cualquiera de esos animales, pero él mismo decía que no quería influir entre, entre ese. Sí, está, está bastante buena, la verdad, la recomiendo mucho, y está nominada al Mejor Oscar.